Dicen que la realidad a veces supera la ficción. ¿Qué os parecería fusionar ambas? Como no podía ser de otro modo, empezaremos definiendo el concepto de realidad aumentada como una tecnología que consiste en sobreponer, en tiempo real, información digital a la realidad mediante un dispositivo. Es importante diferenciar la realidad aumentada de la realidad virtual, ya que no sustituye la realidad física como si lo hace la virtual, sino que añade información digital al mundo real en vivo y en directo, extrayéndola del propio entorno. Para poder disfrutar de la realidad aumentada, son indispensables tres elementos. En primer lugar, una cámara que tome la información del mundo real para transmitirla al software de realidad aumentada. En segundo lugar, este software para procesar dicha información y para enviar datos que complementen a la realidad. Y por último, un componente que plasma el contenido, como por ejemplo una pantalla. Los usos de la realidad aumentada pueden ser infinitos. De hecho, dependen única y exclusivamente de la imaginación de los propios desarrolladores. De todos modos, los principales campos de actuación de la realidad aumentada serían los siguientes. En la publicidad, se puede impactar al consumidor con una experiencia de marca única y le propone una interacción distinta con los nuevos productos. En la arquitectura, permite desarrollar prototipos y maquetas a escala que podrían ser extremadamente costosas en la realidad. Y no solo eso, sino que también hay marcas como IKEA que ya permiten visualizar sus muebles mediante esta tecnología para que uno sepa cómo pueden quedar en su casa. En la educación, las aplicaciones de realidad aumentada pueden proponer a los alumnos una nueva forma de aprender, más participativa y divertida para ellos. En la medicina, los profesionales de la salud pueden recurrir a esta tecnología para recibir imágenes guiadas y llevar a cabo cirugías asistidas. En cuanto a los eventos, será útil para obtener información del evento en el que estamos. Por ejemplo, en el caso de estar viendo un partido de fútbol, podremos ir viendo estadísticas de pases, de posesión, disparos y cualquier otra información relevante del encuentro. Y en lo que a las ayudas lingüísticas se refiere, como ya vimos en otro vídeo que hicimos, es posible entender cualquier texto en otro idioma simplemente acercando la cámara aumentada a la hoja o rótulo que contenga una frase o palabra que desconozcamos para que nos la traduzca. La realidad aumentada también puede ofrecer mejoras en el mundo de la automoción y especialmente puede traducirse en ayudas a la conducción como por ejemplo a la hora de aparcar. Asimismo, hay marcas como Toyota que estarían trabajando en un prototipo de ventana trasera de realidad aumentada para así distraer a los pasajeros traseros con información muy diversa sobre el paisaje sin que ello afectase al conductor. Y como no, la realidad aumentada tendrá un papel fundamental en el terreno del entretenimiento, ofreciendo guías turísticas por museos, tours virtuales por ciudades o videojuegos muy participativos como es el caso de Ingress, entre otras muchas opciones. Así pues, y sin lugar a dudas, el futuro más próximo de esta tecnología parece tener un claro soporte para su implementación en la vida cotidiana, las gafas inteligentes. De hecho, son varias las empresas que están apostando por ellas, como por ejemplo Google con sus famosas Google Glass. Pero también Apple, Microsoft, Sony e InnoVega están trabajando en dispositivos de realidad aumentada. Es más, esta última compañía estaría un paso por delante al trabajar en unas lentillas de realidad aumentada. Así pues, estamos ante una tecnología que puede parecer futurista pero que está a la orden del día, ya que en 2017 podría llegar a tener unos 2,5 millones de descargas según un estudio del Juniper Research. Dicho esto, tras haberos hecho esta pequeña aproximación a la realidad aumentada, nos despedimos aunque no sin antes deciros que os suscribáis a nuestro canal, que le deis like al vídeo y que lo compartáis con todos vuestros amigos. ¡Hasta el próximo vídeo!